¡Eh! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Sí! ¡Eh! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Paolo... ¡Guau, paolo! ¡Guau, paolo! ¡Guau! ¡Guau! ¡SAN PAULO! ¡PAULO! 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 ¡SAN PAULO! ¡Muchas paulitas! ¡Muchas paulitas! ¡No, T, I, O, R, S, S, D, I! ¡Muchas paulitas! ¡Muchas paulitas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!